He battido uno. He battido otro. He battido otro. Yo entro por la ventanita siempre. Por la ventanita, ok. Entramos por sitios distintos cada uno. Luego nos mentamos la madre diciendo que no nos apoyamos como tipo. Es que a este le gusta caer en el techo y yo nunca encontraba en el techo. Exacto. Entonces me toca ver como él los mata a todos. Sí, últimamente caía abajo por las columnas, me metía dentro, loteaba, salíamos por el lateral y subíamos. Esta es la técnica del morgu. Sí, bueno, la de eso, la de morgu. Una técnica muy conocida. Cae un ting en el techo, ¿crees? Sí. Ese mismo. Blanco. Tiro otro caja de placas. Vale, le tiro a otra porque me sabe. Me ha reventado uno, me ha reventado entre dos abajo. Vale, vale. Te reyó, te reyó, tú cubre. No, 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 no. Ah, está apoyado, está apoyado en algo ese tío. No lo veo, tú. Estos tipos controlan, tú. Un puto sniper, tío, y una escopeta. Me tocó la moral. Están subiendo por... Me ha partido uno. Me ha partido dos, me ha partido dos. Ayuda, ayuda, ayuda. Ha batido otro. Que era uno nada más. Protamo. Buenísimo. Es que eran dos team, bro. Viva. Este no se revivía por nada, bro. No, aquí a la izquierda, tú. Están todos ahí. Pensaba que estaban metidos dentro. No, tres a la izquierda, bro. No los veo, bro. He batido dos, he batido dos. Sí, pero es que cae más, bro. Pero él, te lo viste a difícil, eh. Sí, sí, a mí me han pegado un... Son un clan, son un clan, tío. A mí me han pegado un quickscope. Hay los cuatro detrás del muro ese. ¿Queda un uno? Ah, te voy a tratar. Mi nada más te cambié. Ah, me mató. Queda uno, en teoría. Escucha, soldado. Viene aquí y vuelve a la línea de frente. Pero si pierdes, te vas. Tiempo de ganar tu libertad. Ya se revivieron todos. 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 Memo, posgar, ¿dónde tú estás? Lo tengo aquí conmigo. Buenísimo, Memo. Esto es un fragazo. Tira ahí dos fenómenos. Hay uno, fuera Memo. Fuera Memo. Abajo, fuera la puerta. Buenísima. Eh, están cruzando. Vale, lo veo. Ah, tío. Buenada. Pero era un team completo. Así que por sentimiento está cerca su team. El deber llama. Vamos a subir a este edificio. No se te entendió un coño. Subir primero a este edificio, tío. Como que se monten ahí... En el techo están muertos ustedes, eh. Ahí uno arriba ya, eh. Techo, hay uno arriba, correcto. Muerto. El del techo, ¿no? El del techo muerto, sí. Vale, tírate ahora, bro. Ahí, aquí dentro, aquí dentro. Aquí uno ha batido. ¿Viene un coche? Viene un vehículo. Venga. Buena. Buena cobertura, eh. Muy buena. Buena, güey. Me disparan desde... Desde... ¿Cómo se llama? Desde el banco, me parece. No, más atrás. Desde el trainer. Vehículo inutilizado, qué putada. Buenísimo. No, no. ¿No está el coche? No, no. Justo ha pasado la columna. Eh... La colina. ¿Estás subiendo o está ahí dentro de una planta el ratón? Eh... Está ahí en el techo, en teoría, ¿no? Estoy subiendo en el techo del de al lado. Quito la marca, a ver si. No, no. No, no. No, no. Ahí hay peña. Un team. Te disparan de atrás, Memor. A ver si encuentro el que te dispara de atrás, lo veo. Abatido, el que te dispara de atrás. Perfecto, voy para allá. Lo remato, espere. Por allá peña. Arriba, arriba, tengo más gente ahí. Estoy llegando. Necesito ayuda, eh. Estoy llegando. Estamos llegando. Crackeado el del de... Ay, uno que me falla, tío. El de rojo, el de rojo no falla, loco. El de rojo me está destruyendo. El de rojo, estoy yendo por el de rojo. Rojo, punto rojo. Bro, pero qué... Qué mierda de arma tienes? Reventado. Uno. Crackeado. Downeado a uno. Estoy safe detrás del ator. Arriba, arriba, arriba. Sí, sí, sí. Ahí está safe. Bajé, al de rojo lo bajé, eh. Está reguido. Tengo uno aquí en la piedra también. Esta unidad de la piedra. Muerto. Tenemos un team en estadio también. Muchísima peña en estadio, eh. Esto se va a poner... Perfecto. Se va a poner ruto. Se va a poner ruto. I like it. Ah, no. Ya están todos juntitos ahí, como un team bonito y hermoso. Está abajo, ¿no? Sí, abajo. Está en la tienda. Está abajo y ahí, abajo. Ahí está. Est rescue! Está aquí abajo. He detonado. Interesante. Está abajo. Wow! Uned out. ¡Precision! ¡Precision! El derrame me arrasteo en el... Vale, 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 estoy llenando... Vale, veo uno ahí en morada. Justo en la casa en morada. Está campeando con una cobertura, creo. No se ve ni nada en este puto sol. Los de abajo están quietos, no se mueven. Tenemos gente cerca, mi amor. ¿Atrás? Sí, disparan de atrás, bro. ¿Atrás? Se fue por afuera. Muerto. Guau, me reventaron de Eduardo, creo. Vale, sí, por morado. Ah, ¿abajo mío? Sí, 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 por donde salas tú, Edu. Y otro ahí a la derecha, tío. A un tiro ese. Guau, ¿quién me mató? Ese es el que te decía, el de la derecha era ese, tío. Está por ahí abajo. Ah, los que nos mataron antes, tío. Sí, pero es que no... No, Memor, no, no. Sí, sí, sí. F***. Aquí estoy en zona. Yo también aquí estoy en zona. Que se maten entre ellos, bro. J***. No se me estiman algún headshot a través de las matas, tío. Se maté a uno, ¿eh? Vale, vale. Se reviven? Están ahí dos. Y uno está detrás del camión, además de nada. Se pushean. Se pushean dentro. 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 No se maten entre ellos, bro. No se maten entre ellos, bro. Sí, sí. No, no, no lo escuché, pero al final, bro, what the fuck, el tipo estaba aquí haciendo. No, no la escuché tú, al final no. ¿Tenía silencio o qué? No sé, ni idea. Yo le escuché que iba por detrás, pero no sabía que había llegado hasta ahí. Pero bueno, el tipo me quería rematar. ¡Gracias!